Muchachos que tal como estan? Aqui estoy una vez mas con ustedes Bueno empecemos con los momazos y espero te guste Como se llama el gato? Se llama careverga Mamá, te acuerdas cuando curaban mis heridas con alcohol? Si, mira ya puedo hacerlo solito Ese momento de culpa y arrepentimiento que sientes cuando terminas de jalarte la Que hijo? Por que? Por que señor? Por que? Eso A la chica de verdad le gusta Rubel Angel A la chica de verdad le gusta Rubel Angel Rubio, Rubio es Mangel Oh si, esta mierda es pegadiza Jajajaja Jajajajaja Jajaja Cuando le estas lamiendo la papaya a tu novia te detienes y te pregunta que pasa Jajaja 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 Un pelo ¿Eres a no el doble A? Sí, demuéstralo El fuego se está quemando No mames, si es cierto Pues sí, güey, no mames Cuando la más coluna del salón es cristiana Qué desperdicio de potasio Cuando tú haces guardián, estás harto de tus pendejadas Venir, venir a por mí, pero con la cara destapada ¿Eh? Venir a por mí El macho Siempre que platicamos a cabo mojada ¿Te exito? El macho No, escupes cuando hablas No mames, te dije que fueras del baño Ya me enfrijolaste la flauta Y recuerden amigos Si alguien les roba el crédito por salvar el mundo La mejor venganza es tirarse a su hija Hasta la próxima amigos Qué agradable sujeto Primer salario La más virgen es que tenga El macho Estoy harto de esta vida No, Dios, por favor, no No, no No Mejor me voy por unas cervezas Y entonces morí Pero sobreviví Y yo que saco los papeles de la basurera Cuando necesitan licuar algo pero no hay luz Maravillosa jugada Y el taladro, ¿dónde lo enchufas? ¿En el culo? Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Cuál prefieres? Vergas Vergotas Espera un momento Cuando estás atando pero se te sale y te la dobla Cuando te dice Vencita ¡Vencita! 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 ¡Suscríbete!